Bueno, y ahora nos vamos a la calle, ahora sí, Matías, ¿dónde estás? Buen día. Buen día, Gaby Indalecio. Estamos en la intersección de la calle, Mendoza, y Virgen de la Merced, en la capital, en donde detrás mío ustedes están viendo una propiedad aparentemente abandonada que tiene riesgo de derrumbe según el personal de Defensa Civil Municipal, que se acercó en tres oportunidades a colocar una cinta de seguridad y un papel que informaba que la construcción tiene riesgo de derrumbe, ubicada en el pleno centro de la capital, y en las tres oportunidades alguien retiró esta cinta con el papel que informaba la situación de la construcción. Claro, de hecho hay gente pasando por la vereda ahí atrás, mira. Claro, exactamente. La gente pasa sin notar el riesgo. De hecho, te cuento una intimidad. Recién estábamos con el equipo de móviles parados, apoyados en realidad en la construcción, y pasó nuestro entrevistado, Jorge Sepúlveda, director de Defensa Civil Municipal, con quien vamos a hablar ahora para profundizar, y nos dijo, por favor, córganse de ahí, porque corre riesgo de que se caiga parte de la mampostería, me decía Jorge, ¿no? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mira, el tema es el siguiente. Lo que notamos es que se han profundizado un poco las grietas. No sé si estamos ante un peligro de derrumbe, pero al menos sí una probabilidad de que haya un desprendimiento de lo que sería la mampostería, lo que es esa cornisa que estás viendo ahí arriba, la moldura, para ser más exactos. ¿Nos podemos acercar dos segundos para mostrar un poquito cuáles son las grietas y demás? Estimamos que no va a haber problemas todavía, no es algo impedido, es un inmediato, digamos. A ver, bueno. A ver si la podés ver. En este caso lo que hace Defensa Civil, a diferencia de Catastro Municipal, es acercarse a las construcciones, chicos, y hacer un diagnóstico, emitir un informe a Defensa Civil, a Catastro, para que venga y verifique el estado de la construcción, que sobre el riesgo no sea más acá. Te explico cómo es la situación. Nosotros, cuando estamos alertados por alguna denuncia o por que alguien del personal de Defensa Civil o alguien de la municipalidad nos avisa que hay algo en riesgo, nuestra obligación es la prevención. Entonces nosotros, por ejemplo, en este caso que hemos hecho, nosotros llegamos, tomamos, hacemos vistas, hacemos una primera inspección, se determina una penetración, que acá la vamos haciendo tres veces, con carteles de no pase peligro, derrumbe, la gente viene, rompe la cinta y pasa. Es una cosa increíble. Esto no nos pasa acá, nos pasa en todos lados. Nos pasan todos los pozos de la SAP que le estamos señalizando, sacan todo. Todo lo que vos ponés, lo sacan. Y en este caso en particular que hay grietas. En este caso en particular estamos viendo que hay grietas que al menos nos indican que se va a desprender moldura o revoque. Entonces, ¿qué se hace? Nosotros hemos hecho la prevención. Ahora tiene que venir Catastro. Catastro va a determinar si es que hay que hacer otro paso. O sea, si Catastro ve que no hay riesgo, saca la cinta, se la lleva y nos avisa, digamos. Si hay riesgo, se hace un cerco de obra, se lo intima al propietario, obviamente, para que comience una demolición o algo así. En este caso, me atrevo a decirte que más que nada lo que veo yo es que aquí va a haber que picar esta parte de moldura y revoque, digamos, eso que sería lo que aparentemente podría desprender. Obviamente que ya está viniendo la guardia, vamos a volver a encintar, pero te vuelvo a repetir, dura una hora. O sea, pasa alguien que no quiere cruzar, rompe la cinta y pasa. Lamentablemente, eso es lo que estamos viviendo en Tucumán. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Catastro una vez que llegue? ¿Tiene que inspeccionar adentro? ¿Se sabe quién es el propietario? Bueno, obviamente, todos esos datos tienen Catastro. Catastro viene con profesionales, arquitectos, ingenieros. Ellos evalúan, hacen una evaluación. Y como te digo, ahí van a determinar si es que hay que continuar, si es que hay que intimarlo al propietario, a que haga obra, que haga un apuntalamiento, que haga una demolición. Pero bueno, pero ya son pasos, te digo, son pasos más extremos, digamos. Se dice que aquí dentro duermen algunas personas por las noches, que ingresan a través de una reja que estaba por la calle Mendoza. ¿Qué información tienen ustedes? Mira, algo creo que nos han dicho de que hay gente que vive acá, pero la verdad que no te lo puedo asegurar, porque de momento tenemos dos, tres situaciones como esta. Y bueno, no sé si es esta específicamente. ¿Y qué se hace, por ejemplo, en el caso de esta construcción o de otras que están en mal estado? No se sabe muy bien quién es el propietario. ¿Qué pasa? ¿Y Catastro tiene que intervenir? ¿Qué es lo que sucede? Te explico. Por lo general, siempre nosotros lo intimamos al propietario. El propietario procede a la demolición. Ejemplo, 24 de septiembre frente a la Escuela de Rivadavia. Eso se hizo de inmediato. Eso lo maneja la Defensa Civil, obviamente con el apoyo de Catastro. Cuando supongamos que esta propiedad esté en riesgo de derrumbe, Catastro se va a encargar de intimarlo al propietario. Creo que sabemos quién es el propietario. No te quiero decir ahora, porque te vuelvo a repetir, no tengo así el 100% de seguridad. Esos son datos que maneja Catastro. Nosotros siempre tenemos presente, nuestra obligación es la prevención. Nosotros prevenimos, hacemos el corte de cinta para que no pase la gente, ponemos la cinta y ahora va a seguir Catastro. Catastro nos va a decir, mantengan precintados, no precinten y ellos se encargan de intimarlo al dueño, de darle el permiso para que hagan la demolición. Esto hay que hacerlo con carácter de urgencia, ¿no? Porque digo, estás corriendo el riesgo en este momento de la salud de la gente. No veo en este, de este costado, no veo que haya grieta, nada. Yo creo que, yo creo que lo que, esto te lo digo, no soy profesional, esto creo que sí, lo que es probable que sí tengan que hacer urgente es hacer que caiga la parte de... A ver, la señalemos ahí. Sí, 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 sí. Más que nada... Estamos caminando en vivo, chicos, esto es Mendoza y Rivadavia, reiteramos, sobre Rivadavia. Cerca justo de una oficina pública también, ¿no? Sí, en Ciclosa, también. Más que nada, te explico, siempre que ellos determinen que hay riesgo, supongo que lo que habrá que hacer es fijar esa moldura para evitar que haya riesgo de que caiga o probablemente poner una especie de chapón, de protección, no sé, eso ya lo van a determinar ellos. ¿Me decía, Gaby? No, si podías preguntarle si en esta oportunidad actuaron en base a alguna denuncia por algún desprendimiento o sí, por algún, o solamente de oficio. ¿El Estado Civil actuó de oficio o hubo alguna denuncia ciudadana? Lo que no sé si fue una denuncia ciudadana o alguno de nuestros inspectores o alguien de la municipalidad que lo detectó. Nosotros muy, muchas cosas hacemos de oficio, o sea, te voy a dar un ejemplo, todo lo que son las tapas de la SAP, que están destruidas, la ciudad, y por lo que veo no hay intención en el gobierno provincial de solucionarlo, eso nosotros lo hacemos de oficio, prácticamente donde encontramos algo lo señalizamos. Dura 10 minutos, pero lo señalizamos. Ahora, perdón, Matías, ¿hay otra situación similar? En estos casos, vamos, yo perdí a uno. ¿Sí me dice? Hay otra situación similar, el Marcos Paz y Maipú, y el propio funcionario señalaba que tenían otros dos o tres casos. Pregúntales cuáles son, por favor. Sí, queríamos saber cuáles son las otras construcciones en la capital que están en una situación parecida con riesgo de derrumbe, por ejemplo, el de la Maipú y Marcos Paz. El de Maipú y Marcos Paz están en riesgo de derrumbe, eso ya se ha señalizado toda la esquina, perdón, hemos puesto un cerco de obra, ahora se lo ha corrido al cerco de obra porque entre el sábado y el lunes, entre el sábado y ayer, han notado que había un, que se lo profundizó un poco la grieta, entonces nosotros hemos hecho un perímetro determinado. Ante esta situación, ahora ya se hace el perímetro todo, no hay, la gente sigue pasándote, claro, no le importa, dicen peligro de derrumbe, ven que está la chapa, ven que está por derrumba, siguen pasando. Y también hemos procedido a pedirle a un comercio, creo que una verdulería, que está en el extremo de la propiedad, también ya que desaloje. Y bueno, ¿qué va a pasar ahí en esa construcción? Ahí tiene que, el problema que tenemos en esa construcción es que aparentemente el propietario ha fallecido y entonces no sé cómo está la situación de la sucesión, bueno, eso es algo que hay que determinarlo. Cuando se lo identifique a los dueños, tiene que proceder a demoler o en su caso lo hará la municipalidad, eso también veremos, todavía no sé cuál va a ser el día. Bien, perfecto. Muchas gracias, Jorge. Y le reiteramos el pedido a la gente que no retire la cinta de seguridad. Sí, obvio. Que no retire la cinta de seguridad y que no pasen porque están en contra de su propia seguridad. Mati, perdón, no dijo cuál era el otro caso de otra propiedad de riesgo. ¿Cuál es el otro caso, disculpa, la otra construcción de riesgo? En la Cribadale, al 400, también hemos detectado una grieta, también está alertado, perdón, ahora tengo, ahora recuerdo. Hablé con la gente de Catastro, eso es una obra que le sacaron acerca de obra ayer para poder desconectar el gas y la electricidad. Nosotros lo encintamos, hoy las van a volver a poner acerca de obra y ya comienza la demolición. Bien, perfecto. Después otras así que tienen peligro de derrumbe y que nosotros sepamos, no tengo en este momento en mente. Está bien. Pero tranquilos porque nosotros estamos pendientes. Cuando nosotros tenemos una denuncia o advertimos algún riesgo en el acto, procedemos a cumplir el protocolo, digamos. Bien. Gracias. Gracias a ustedes. Bien, chicos, ahí pasaba el director de Defensa Civil Municipal, Jorge Sepúlveda, informando cuál es el estado de esta construcción abandonada, ubicada en la calle Guadavia y Mendoza, que tiene severas grietas y que presenta el riesgo de derrumbe, sobre todo de esa parte de la mampostería y que ha sido encintada en tres oportunidades por el personal de Defensa Civil y esa medida de seguridad ha sido sacada, arrancada por los ciudadanos. Perfecto, Matías. Muchas gracias. Gracias. Hasta tu contacto. Hasta luego. Bueno, ahí veíamos riesgos de nuestra ciudad. ¿Sabés que durante los últimos días, por el tema también de las lluvias que generan que estas situaciones se precipiten por ahí, se había caído parte de la mampostería sobre esa cuadra, precisamente sobre Virgen de la Merced, y había habido quejas de empleados del Ciproza que trabajan ahí al lado, que hay unas oficinas, bueno, al frente también, porque es un riesgo, por supuesto, que pasan todos los días por ahí, y a partir de ahí, bueno, se encintó esa parte y luego vendrá lo que dice el funcionario, que analizar si van a poner un cerco de obra, como ha ocurrido en la otra propiedad que vos mencionabas, en la Maipú. Claro, Marcos Paz y Maipú, hay tres que tienen identificada y cercada Defensa Civil de la Municipalidad, el Marcos Paz y Maipú, donde ya tienen puesto un cerco de obra por el mal estado, porque está en obra, que dijo Sepúlveda, el funcionario de Defensa Civil, que aparentemente falleció el propietario, y entonces no pueden actuar, no pueden demolerla, hasta acá por lo menos. Después, esta de Virgen de la Merced y Mendoza, que ahora el paso siguiente va a ser evaluar en qué estado está y ver si tienen que cercarlo o no también a esa obra. Y la tercera es en Rivadavia, el 400, que ya va a procederse a la demolición también de ese inmueble. Exacto, y en este caso el peligro es que está muy encima de la vereda, en esa parte nos hizo el retranqueo, digamos, porque es una construcción muy antigua, que no hay ni un metro. No, no, no llega el metro. Entonces es realmente muy riesgoso para todo lo que pasa por ahí todos los días. Totalmente, totalmente. Así que bueno, a tener cuidado, a tener cuidado quienes circulan por cualquiera de estas tres zonas. También lo decía bien el funcionario de Defensa Civil, nosotros como transeúntes, como vecinos, vemos el peligro, observamos la advertencia de no circular por allí, y sin embargo pasamos por el lugar donde no se debe. Así que también a tener cuidado, porque es un peligro real y latente. Y por supuesto como ciudadanos, digamos, hay que denunciar para que Defensa Civil vaya, Catastro actúe y finalmente se acerquen esto y se disminuya el peligro también. Sabemos que también el ojo del ciudadano está bastante afilado después de lo que ha ocurrido con la tragedia del Parravicini, que nos ha sorprendido a todos y con otros sucesos posteriores también similares que por supuesto han alertado a toda la población. Así es.